Tengo una, tengo una, tengo una Tengo una, tengo una ¿Qué tal mis amigos? Es un gusto como siempre Recibirlos acá en mi canal de YouTube Hoy sábado 8 de junio del 2024 Vieron un anticipo de qué se va a tratar este video No solamente de pesca de lenguado Sino, bueno, les voy a contar qué pasó en la semana Hay mucha, mucha información de pesca deportiva en kayak, de costa Algunas notas de color que ya lo van a ver en el desarrollo de este video Bueno, les cuento que, bueno, hice un intento de pesca de lenguado Con resultados que posiblemente ese video lo van a ver mañana, 18 horas Acá en mi canal están invitados para aquellos que me siguen y a los que no también Una pesquita en solitario me hice, ¿cuándo fue? El miércoles pasado A más chiquita Bueno, hay actividad de lenguados Eso por un lado Después hicimos dos ingresos seguidos Que fue el día de ayer y el día de ayer Con Marcelo Apo Que ahora les voy a compartir una nota Que es la del día de ayer Y ya les adelanto que se viene una serie de videos espectaculares De mucha, pero mucha pesca Pero no solamente el tema de pesca Sino las condiciones climáticas y mariológicas Que, bueno, ustedes están viendo ahora Les estoy mechando algunas imágenes De cómo está el mar Si bien no hay olas de leva en estos momentos Bueno, el viento del este Es como que lo hizo picadillos, ¿no? Se ven los famosos corderitos Una mancha media marrón Que, bueno, es producto de los desagües pluviales Porque hubo una lluvia bastante importante la madrugada Acá en Mar del Plata Y, bueno, se alteró todo, ¿eh? De un día para otro Van a ver las imágenes de lo que estuvo el mar Ayer y antes de ayer Una pileta, agua clara Bueno, las condiciones acá en Mar del Plata son así Yo les decía a los muchachos Bueno, amigos, aprovechemos esta situación De estas condiciones del mar Porque esto se corta en cualquier momento Tuvimos dos días Tanto ayer viernes como el jueves Un mar planchado Poco viento de principio a fin Y, bueno, y una pesca excepcional Vamos a arrancar primero con la nota de ayer De Paranoticia Bien Fresca Que le hice, bueno, a ver una salida Que yo también fui a pescar Que ahí está Marcelo y los muchachos Eran unos cuantos Que ayer entraron como 15 calles Y, bueno, y ahora les muestro a continuación La pesca que se nos dio Bueno, para los que preguntan ¿Qué hacemos con tanto pescado? Bueno, en estos momentos Llegó el de la planta de fileteado Todo para exportación ¿Dónde va el mercado europeo esto? Sí, mercado ¿Sin espina? ¿Cómo se ha interfoliado sin espina? Todo sin espina Qué bueno Todo filetino ¿Va España? ¿Dónde Francia? Brasil Brasil y África Sí, le están pagando en Europa Estas así enteras 16 euros el kilo Exacto Tranquilo Y los pejerreyes 18 euros el kilo Sí, pero Pará Si vas a una pescadería En Europa no sé cuánto está el kilo Pero Bueno, allá se va todo Bueno, Marce ¿Algo que decir? Zafamos de filetear Zafamos de filetear Ya está Zafamos de filetear Impresionante Esto va para noticias bien frescas Esto va para noticias bien frescas Sí ¿Mañana? Sí, hoy sábado Hoy sábado Mañana sí Hoy es viernes mañana Noticias bien frescas Acá ven, amigos La nota que les comparto Cómo está el pique Y entramos ayer también Con una pesca de pejerrey impresionante Pero bueno ¿Qué más? Monta Hermosa Sí O sea que tenemos un cardumen De cuántos kilómetros? 400 kilómetros de pejerrey hay Más o menos Sí, sí, sí La verdad que espectacular Y ayer mucho pejerrey Mucho pejerrey Tremendo La de pejerrey que hay Todas estas mangueiras Estas son de los escardones Miren lo que es Muy lindo Muy lindo Acá Turquito Turquito Bueno Para algunos pescadores Dicen que es un salmón No, es un salmón Digamos turquito, chanchita Y acá los muchachos Todos pescaron bien Todos Y de las piedras no sé No, las piedras dicen que no Pejerrey Y se caen un poco Poco pejerrey Están adentro todos Hay bastante gente Y claro Con estas condiciones Mirá lo que es Qué día nos regaló Dios Maravilloso Ahí toda la flota Si tontor Qué bueno Bueno Esta parte de la nota Del día De la fecha Noticias bien frescas Para que tengan Para que sepan que está saliendo En estos momentos En calle Y acá en la costa Porque yo después los videos Los voy compartiendo Por tramos Porque filmé también Como dos horas y media Y ayer también Así que ahí para entretenerse Así que amigos Seguimos Bueno Vieron ahí La cantidad de pescado Llamamos al filetero profesional Que bueno Se nos llegó Toda la cosecha Mucha pescadilla En mi caso No se dieron De las más grandes Saqué algunas lindas Pejerrey Marcelo agarró Unas pescadillas Bastante grandes Los muchachos también Bueno Se dio cantidad Vieron ahí Los kayaks Todos llenos de pescado Mucho pejerrey Ahí la verdad Estamos teniendo En estos días Una invasión De pejerreyes Y de las mangueiras Lindas Que bueno Que te hacen disfrutar De arriba del kayak Estamos utilizando Aparejos cortos De 80 centímetros Dos brazoladas Anzuelos número 4 Una bollita elevadora Yo me hice Un aparejo Muy sencillo Es una madre De 80 centímetros Un metro Con una bollita Corrediza Se puede hacer corrediza O meterle una bollita arriba Dos brazoladas De 40 centímetros Y abajo En la misma madre Un plomito Eso tipo munición Para que vaya La estrada Bueno Apoyamos El aparejo Al lado del kayak Bueno Un festival De pejerrey Encarnando con tiritas De pejerrey También un poco Con camarón Al principio Para capturar Alguno Y filetearlo Pero bueno Van a ver imágenes En los próximos videos Que se van a divertir Muchísimo Por las condiciones Un mar de aceite Ayer estuvo Prácticamente Todas las horas Entramos a pescar Cerca de las 10 de la mañana Porque buscamos La piedra Ya a los 600 700 metros No la encontramos Primero paramos En un lugar más cerca Que bueno Estaba el lobo marino Que bueno Lo sigue Marcelo Apo Mi compañero de pesca Mi vecino acá Hay una imagen Que bueno Se lo voy a compartir En los videos Que no se puede creer Lo seguí atrás Apareció de la nada Pero que pasa Cuando aparecen Estos animales Corren los cardumes Bajo ahí En el lecho marino Y bueno Y los van dispersando Entonces bueno Es como que se corta El pique Y conviene Mover a otro lado Básicamente La pesca Fue esa De ayer De ¿Cómo es? De De pescadilla Y pejerreía Un congrio salió Marcelo sacó También congrio Yo también Y antes de ayer El jueves Se dio más variada La cosa Incluso Marcelo agarró palometa Sacó una corvina Esa sí Una de las últimas Brótola Bueno Pescadilla Y mucho pejerreía La característica De estos dos días Que se dieron Realmente Para anotarla En el almanaque Los que me siguen Y se ya un adelanto En mi cuenta De Facebook O Instagram Que la pueden Si me siguen Bueno La pueden ver Bueno Hice un adelanto Una filmación Arriba del Calla Que bueno Muchas visitas De ese anticipo Diría Que realmente Son días Como para anotarlo Los que lo pueden aprovechar Que lo aprovechen Porque bueno Están viendo Cómo está La situación En estos momentos En Mar del Plata El cielo gris Aparentemente Va a dejar de llover Bueno Hace ya una hora Que no está lloviendo Pero mañana Fuertes vientos Del sur Con alguna llovina Y en la semana Por lo que vi También mucho viento Del este Noreste Temperaturas Templadas Húmedo Algún día De lluvia O sea Nada que ver A lo que A lo que vivimos Sobre todo El día de ayer Delante de ayer Que fue algo excepcional Les dejo una nota De color Cuando venía Me crucé Con un amigo Sebastián Márquez De MDQ Team Que bueno Que muchos lo siguen Seguramente Los que me siguen a mí Por las pescas Que hacemos acá En Mar del Plata Y bueno Un saludo Que bueno Le mando En este Noticias bien frescas Y les comparto Cuando lo vimos Que lo van a ver Una pesca En tiempo real Lo enganché justo Y bueno Como nota de color Los dejo Con esa Bueno Con ese clip De acá Del amigo Sebastián Miren Miren Que muñeca Se fue No, no, no Me lo quemaste Que muñeca ¿Qué haces Miguel querido? Bueno Después de 10 años Vine a visitarte Y mirá Que condiciones Te regalé Mirá 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 A ver Te voy a filmar Sacando un pejerrey Y todo Que está difícil El pejerrey Mirá 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 Levantalo así Para la cámara Dale Mirá Mirá Que pejerrey Es una bestia De las profundidades Mirá Es un doblete De bestia Mirá Doblete Y te lo filmé Mirá De espalda Mirá Y lo filmé yo Le di la primicia Mirá Mirá Que filmación Viste Me acerqué Y te sacaste un doblete Che Me están acá Filmando Los chicos míos Alguien que está ahí ¿Qué haces Miguelito? ¿Y acá? ¿Qué puedo estar haciendo? A ver ¿Qué te parece? Vos Eh Disfrutando de la naturaleza ¿Te acordás Cómo terminabas Con la prótula Cuando te picabas La prótula acá, ¿no? A ver un cachito Yo la tenía contada ¿Y qué querés? Me vinieron a invadir El pocito Ahora han tenido Cuántos ya Sí Ahora, ¿quién le puso Pocito a Miguel? No sé ¿Vos lo patentaste? Ya Ya Tendría que haber patentado Vos no podés ponerle El pocito de Miguel A tu propio pocito No, no Más bien Yo no se lo puse Se lo pusiste vos El pocito de Miguel En esa época Era como la fundación De cada lugar Se les ponía el mojón Fue un encuentro Todos los que éramos Y éramos nueve ¿Te acordás el encuentro Que fue un nueve de julio? Sí Sí Estaba Héctor Fue El pescado Cuánta gente Que ha fallecido Viste Pero quedamos Los buenos Bueno Hay mucha gente Que pescaba en calle Que ahora no la veo Directamente Sí, no La gente se pone grande Viste Duelen los huesos La cintura La rodilla También te pasa Yo te digo Que estoy Estoy Bueno Un saludo Para los seguidores ¿No? Un saludo Un saludo Para todos Los seguidores De Miguelito A todos los lugares Que voy Me dicen Yo lo veo a Miguel Así que bueno Me parece genial Porque fue El primer calletista Que estuvo en la ciudad ¿Qué tal? Y digamos De la zona De la provincia De la provincia Y poco más Pero no me No me quemé Porque viste Van a decir Que tengo 80 años Recién Recién jubiladito ¿Viste? ¿Jubilate? ¿Eh? ¿Qué va a ser? ¿A qué me voy a dedicar ahora? Pero ustedes tienen suerte Que se jubilan a los 50 A los 50 Bueno Seba Un gusto Verte acá En el pocito Lo dejamos como bonus track Saludos al paisano También Ahora vamos por el millón Y después por los 10 millones Yo no creo No creo Yo no creo vivir No creo vivir tanto No Yo no creo Bueno Ya está Ya llegamos Ya está La ciencia era esta Ya está Bueno Seba Un gusto verte Un gusto a ti Bueno gente Vieron ahí La notita Con Seba Que es justo Lo agarré Pescando un doblete Que el mar estaba Una pileta Bueno para aprovechar Que pudieron aprovecharlo La verdad estos días Seguramente no se lo van a olvidar más Porque Buen clima Buen mar Y excelente pesca Así que Que bueno Eso es lo que se está dando En estos momentos Acá En la ciudad de Mar del Plata Mucho pejerrey Y mucha pescadilla Ya se puede decir Que la pescadilla De invierno Como yo le digo Ya la tenemos Los grandes cardumes Acá en la costa Marplatense Y el pejerrey Bueno Hay pejerrey de acá A Montehermoso Todo lleno de pejerrey Pero también Tengo noticias Que de costa En Miramar Bueno Un poquito más al sur En las playas del sur Acá en Mar del Plata De costa Yo les compartí También algún video En Piedra Marina Que también se está dando Con línea quebrada Son muy lindas La pesca de costa De pejerrey A mi me gusta Se puede utilizar Un rulero cebador También Marcelo fue en la semana Y bueno Pescó Pescó bien En un par de horas Y después me dijo Que se había cortado Es otra alternativa Para tener en cuenta Igual que la pesca Acá En la bahía de San Raider Me dijeron Que Un par de playas Más al norte Se está dando También O se estuvo dando Burriqueta Han sacado Bueno Siete, ocho burriquetas Por caña En estos días En esta semana Que también hay que tenerlo en cuenta Para mí la burriqueta Ya es como que Emigra Pero bueno Todavía hay Cuestiones de la naturaleza Uno Nunca Nunca sabe Y de acá En las piedritas Está saliendo mucho pespalo Incluso ayer Sacaron unos cuantos Lindos pespalo Y pejerrey también De flote Estirando Bueno Para el lado De afuera Lo que pasa es que Las condiciones Del día De ayer Fueron una cosa Impresionante De paso Otra nota de color Les voy a compartir A continuación ¿Ustedes vieron alguna vez Un rescate De un medio mundo Por un Callaquista? Bueno Acá tenemos al Máster en rescate Que es Marcelo Apo Y los dejo A continuación Se van Bueno Se van a divertir un poco Como Un hombre que estaba Pescando Cornelitos Ahí Con el medio mundo Tira Bueno Arroja el medio mundo Y se le corta las hojas Se le sale Y bueno Le quedó el palo Ahí medio Hundido Y sale Marcelo Al rescate Con su calla Que bueno Ahí se los comparto A continuación Bueno Marcelo No solo saca Las líneas De las piedras Ahora lo que va a sacar Es un medio mundo No sé si pueden observar A ver Se le fue el muchacho El medio mundo Ahí está El palo Haciendo la maniobra El tema es que por ahí Hay corriente Ahí A ver Mira el rescate El medio mundo Si va a meter El muchacho A nadar Pero el agua Está helada Bueno Ahí si Ya se Recibe De más De rescate Está complicado Ir por el chupón Y las piedras ¿Eh? Opa ¿No llega? Ahí tiene que llegar A la miércoles Uy, uy, uy Se complicó Se complicó La maniobra Vamos Ahí está Ahí está Ahí la tiene que agarrar Ahí está Bueno Final feliz Parece Uy, se le fue El tacho Tiene que rescatar El tacho No Ya es mucho Si, va a rescatar El tacho Miren Ahora se le quedó Bajo la piedra No Se complicó Se le quedó Enredada la piedra Pasa que hay que hacer Equilibrio Ahí Porque el chupón Las piedras No fue tan fácil Me parece que lo levanta No Viene que maniobra Uy, ahí está Pocas veces van a ver Un rescate De un medio mundo Desde el Calla Voy a sentir Una soguita Complicado el rescate Uy, la ola encima No Bueno La nota de color De noticias bien frescas Rescate de medio mundo Y ahora le va a rescatar el balde Era ya demasiado Queda medio flotando el balde No, no, no Que le agarra la ola A ver Agarra el balde Ahí está el balde No, no llega Ahí está No, no es el balde Es el Sí, el balde para levantarlo Los pejarres Bueno Nota de color Uy, ¿a dónde se fue ahora? Quedó entre las piedras Bueno Sí, ya se recibió Marcelo No solamente levanta Los pescados entre las piedras O saca las líneas Sino que rescató Un medio mundo Bueno No se puede creer Ahí está saliendo Va a preguntar ¿Qué se siente Rescatar un medio mundo? Se complicó Se complicó Estaba enganchado Un medio mundo Bueno, felicitaciones Te recibiste Rescatista De las piedras De Sunrider Nunca habías rescatado Un medio mundo No Más el tal Que el tacho Para levantar Bueno Espectacular estuvo Esto sale también Noticia bien fresca Del día De la fecha Bueno amigos Dieron ahí El rescate De Marcelo Que lo único Que le faltaba Era rescatar Medio mundo Porque él se encarga Ya lo han visto En varios videos De levantar las líneas Que se enganchan Las piedras De levantar Los pescados Aquellos Que cuando quedan Ahí atrapados Bueno Lo que le faltaba Era rescatar Un medio mundo Fue algo Que fue con éxito Pero medio complicado Porque después Cuando engancha Bueno ahí lo vieron La caña Quedó el medio mundo En una piedra Se lo tuvo que dar Bueno El tema es que Los muchachos Iban a tirar A rescatarlo Al medio mundo Ellos habían sacado La ropa y todo Pero el agua Tiene 11 grados Está fría En estos momentos Así que Que bueno Esa Como les decía Es el par de notas De color Que les compartí Así que bueno Amigos En general Ya les di un panorama De la pesca A cámar de plata Lo único que es Queremos que el clima Dejore No soy muy optimista Y menos De tener las condiciones De mar de aceite Que tuvimos estos días Que aprovechamos a full Hacía rato Le decía Marcelo Que no entrábamos Dos días seguidos En calla Porque bueno Es todo un tema Preparar las cosas De terci Formar los 1600 metros de día 1600 de vuelta Bueno La limpieza de equipos Fileteado De pescado Bueno Todo lo que conlleva Hacer esta actividad Tan hermosa Que nos permite Estar en contacto Con la naturaleza Y una vista Excepcional De lo que es Nuestra querida ciudad De mar de plata Así que gente Invitados para mañana Les voy a compartir Pesca de lenguado Ahí en solitario Toda la laguna Toda la boca Para mi solo Quedó No había nadie Solamente del lado de enfrente Un muchacho También seguidor del canal Que le mando saludos Ah Y en cuestión de saludos Ayer estuve con Carlos También un seguidor Que me decía Mi nieta Connie Te sigue Tiene 10 años Y bueno Le digo Mirá Yo para mandar saludos A veces me olvido Y bueno Ahora aprovecho También a mandarle Un beso grande A Connie Y me alegro Que le guste El contenido Acá de pesca Que lo comparto a diario Con bastante esfuerzo Porque hay Que compartir Todos los días Material Bueno Para mantener El canal Activo Y bueno Y que a ustedes Les guste Y le entretenga Así que como le dije A Connie Un beso grande Y me alegro Que le guste Todo lo que compartimos Tanto yo Como los otros canales Mdcutinio Bueno Anzulo Loco Todos los que tenemos Cámara del Plata En esta costa tan maravillosa Con tanta vida Y tanta riqueza Que tenemos amigos Que bueno Que lo podemos plasmar En videos A través de la plataforma De YouTube Para que lo disfrutemos Todos Y los entretenga Bueno Hay muchos que dicen Antes de irme a dormir Pongo el video Miguel Y bueno Veo el mar Y bueno Y es muy lindo Así que Gente Nada más Y nos vemos En el próximo Videito ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!